¡Vamos, Marcos, que me quedo fría, hombre! Pero se va a quedar mi cadáver, a este paso. Pero si solo llevamos 15 minutos corriendo, por favor. ¿Y si lo dejamos por ahí? No, habíamos dicho 30 minutos de footing todos los días, Marcos. No, eso lo decidiste tú solita. Bueno, pero nos va a venir muy bien a los dos. Yo vendría mejor mantener el corazón en la tienda. Joder, bueno, lo que quieras, ya está. Es que no sé concesión tanta hora, ¿por qué vas a correr? ¿En serio? Es muy saludable. ¿Saludable esto, Vero? No me jodas. Quiero que adelgaces un poco. Vaya. Sí que es eso, ¿no? ¿Eh? ¿Piensas que estoy gordo? No, no, yo no he dicho que estés gordo, ¿eh? Sí, sí que lo has dicho. Es que no me gusta tu barrio. ¿Qué es eso de que no te gusta mi barrio? Bueno, no es una frase muy difícil de entender, ¿no? Siempre decías que te encantaba mi tripita. Bueno, la tripita sí, pero es que... Es que estás gordo. Es que, mírate, es que te has dejado, te da todo igual, Marcos. Y no me lo podrías haber dicho directamente. Oye, Marcos, te estás ahí hinchando, ¿eh? Como un cepelín. Sí, para que te pongas así. ¿Así cómo? Pues así, así, como una fiera, así como te has puesto, así. A ti te pasa algo, Vero, ¿eh? Llegas una temporadita muy rara. No, no me pasa nada. A mí no me engañas, ¿eh? Son cinco años juntos ya. Seis. Vale, seis. Pero vamos, te conozco muy bien. ¿Quieres saber qué me pasa? ¿Quieres saber qué me pasa, de verdad? Pues me pasa que estás gordo. Me pasa que no me pones, no me pones nada. Te veo desnud y digo, ¿qué es esto? No me gustas, ya está. Eso es lo que me pasa. Puedo adelgazar, pero... Si me lo propongo, puedo hacer desaparecer todo esto. ¿Sabes que no es por la valida, Vero? No, 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 no. No, 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 no. Marcos. Hola. ¿Qué tal? ¿Te gusta hacer deporte ahora? Bueno. Venga, que me quedo fría. No, no, no. No, no. No. Gracias por ver el video.